Óyeme, óyeme, puedo tocar esos blues Óyeme, óyeme, puedes sentirme es blues Óyeme, óyeme Notan de mí esos blues Óyeme, óyeme, puedo cantar esos blues No nací en Chicago pero tengo los blues Esos blues, esos blues Esos blues, oh, esos blues Óyeme, óyeme No nací en Chicago pero tengo los blues Esos blues, esos blues Esos blues, oh, esos blues Esos blues Los blues Los 210 Gracias. Gracias.